Vamos a hacer la toma 1 de la escena 12. La escena es el rescate. La asistenta de la fiscal la tiene prisionera del turco, la tiene como rehén. Y Rony viene a rescatarla. Oh pobrecita. El pie para que ustedes se entren muchachos es cuando el turco dice muchachos. Vamos a hacer un ensayito. Acción. Ay turco, por favor te lo pido. No tengo nada que ver con lo que ustedes están haciendo y sus problemas. Por favor te pido liberarme. Bien, yañe. Turco. Bien, me voy a matar. Mirá que llegó. Una tregua. Bueno, tenía una tregua, ¿qué querés? Le quiero que la solté turco. ¿Qué, la chihuahua este? Es la secretaria de la fiscalía turco. La chihuahua querés. El chihuahua es mío. A ver ladra chihuahua. Ladra. Ladra chihuahua. Turco. ¿Qué ladra? Respetala turco. Te estás perdido. ¿Ah sí? Muchachos. Guardia. Mirá cómo te perdés, gordo. Mirá cómo te perdiste. Y aparecen ahí los... ¿Cómo te perdiste, gordo? No, qué sé. ¿Sabés cómo te perdés? Se perdió el gordo. No estás respetando la tregua. ¿Qué tregua? No estás respetando la tregua. Perdelo los baños. Perdelo. ¿La tregua turco? Perdelo los baños, chiquitos. Perdelo. ¿La tregua? Llevátelo. Mételo ahí adentro. Che, al pequinés este, me la cargás con sillo y todo y me la metés allá atrás. Dale. No me la lastimé, no me la toqué, ¿eh? No me la toqué vos, grandote, ¿eh? Ponela allá atrás. Cortes, chicos. Excelente. Cortes. Ya está la escena. Ahora hay que grabarla. La van a grabar y miren, los tipos de atrás no van a estar igual. Mirá. Acción. Turco, yo no tengo nada que ver con el quilombo que ustedes están metiendo. Por favor, te lo pido, liberame. Liberame, liberame. Por favor, te lo pido, yo no tengo nada que ver con el quilombo que tienen ustedes. Si no te callás, te voy a partir como un quesito. No. Turco. ¿Eh? Tregua. Mirá quién vino, la garrafa Suárez. A ver. No te escucho, bordo, a ver, ¿cómo es? Tregua. Tregua. Tené tregua. ¿Qué querés? Hablá, rápido. Si no, tomate la. Quiero que la solte, Turco. ¿Al caniche? A la secretaria de la fiscalía. Soltá a la, Turco. A mi caniche no me lo soltá. Este no. Respetala. La respeto. ¿Sabés cómo te voy a respetar a vos? Vos estás perdido, Turco. ¿Ah, sí? Estrénate. El que estás perdido, sí, vos, gordo. ¿Querés ver cómo estás perdido? ¿Querés ver cómo estás perdido? Quieres ver. ¿Querés ver? ¡Muchacho! ¡Guardia! ¡Muchacho! ¡Mirá cómo te perdés, gordo! ¡Me mola! ¡Está rompiendo la regla! ¡Qué entregua, gordo! ¡Está rompiendo la regla! ¡Llévenlo! ¡Guardia! ¡Y piérdalo en el baño! ¡Guardia! ¡Mirá cómo te van a dar, gordo! ¡Atrá, llévame lo que estoy de regla! ¡No, no, no! ¡Pará, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto qué? No, no, no puede aparecer así 40 tipos en pelotas. ¿Pero estás loco, Omar? Pero mi vida viene a la ducha. ¿Cómo querés que me digas? Pero Omar, yo me quiero ir. ¿Vos sabés que yo estoy haciendo esta escena? Porque vos me robaste que yo la haga. No porque yo no quiero estar acá. ¡No te escono! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Emilia, por favor! ¿Pero cómo van a tratar de ser que tú? ¡Pero estamos trabajando, mi amor! Hicimos el ensayo, salieron todos vestidos. Y justo hoy me hicimos una porque me avisaban nada. ¡Es bola! ¡Nadie me avisa nada! ¡Nadie me avisa nada! ¡No, no! Mirá, escuchame, la profesora. ¡Pero no le hagas nada! ¡No, la perdí la verdad! Lo que hay que decir con vos es que es lo que digo que sos! ¡Te hases un favor que sentas! ¡Portame, por favor! ¡No me voy a sentar! ¡No, por favor, te pido que te sienta! ¡No, no quiero sentar! ¡Te pido, por favor! ¡Portame, no quiero sentarme! Entonces, no vas a escuchar que así terminas así. ¡No vas a escuchar lo que te voy a decir! ¡Pero es una falta total de respeto a lo que estás haciendo! ¡Mire! ¡Total de respeto! ¡No me están faltando respeto! ¿Cómo a mí no me va a avisar esto? A mí, ni el libreto, ni nadie nunca me avisó que están... ¿Qué tiene toda esta gente de nudo? ¿Qué quiere, que te ganan? ¡Que te ganan! ¿Que estáis de respiro por una mujer que viene acá a trabajar? Por favor, te lo pido, el libreto no dice esto. El libreto dice que salen de la ducha. No, a mí nadie me avisó eso. ¿Por qué es que salgan de Noki? ¡Aviso el Leroy! ¡Me voy a la mierda! ¡No me voy a la mierda! ¡No me voy a la mierda! ¡Me voy! Si yo no quiero, me están en el chico. ¡Soltá! ¿Sabes por qué no te han conseguido? ¡No, Turco! ¿Me vengas un segundito? ¡No, no! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, por favor? ¡Estoy jodida! ¡Me quiero ir! ¿Me escuchás? ¿Sabes por qué no te vas a ir? Porque sería una falta de respeto muy grande a toda esta gente que está trabajando. Que desde las 7 de la mañana se están rompiendo el alma para ser la mejor ficción del mundo. Igual la vas a romper, la vas a destruir. Actores de primera línea están trabajando acá, mi amor. Mirá, vinieron una señora actriz. Dice, mi señor actor, el turco que está haciendo lo mejor posible de ficción que nunca ha hecho ficción. Este pibe que yo no sé, no lo conozco, pero sé que van a andar bastante bien. Dicimos que en mi camarera estuviste hablando, diciéndome que me respetabas, que me querías. ¡No, no lo dijiste! Te quiero ir. ¡Pero tú tenés que bancar, esto es así! Porque si no te bancás... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Porque siempre que pasan cosas en la escena, vienen y me dicen cómo es la cruz. ¡No me interesa! Bueno, entonces, si vos estás podrida, no sé cómo vas a reaccionar. Porque te diga que esto es una sola presión. ¡Vas, querida! ¡Lindos por los discos! ¡Qué questioned! ¡Qué buen! ¡Sí... byaaa! Excelente... No pueden... ¡Siento con amor, qué bien! Nosotros no hablamos lo que tenés. Mirá, mirá, ahí está Marcelo, dale un saludito. Mirá, mirá, nene. Te voy a decir algo que hace rato tenía ganas de decir todo este día. ¡Qué feo! No, son malos. Son malos. Acá está Bubu. Gente mala, gente fea. Gente fea. Ahí está Martín Boss y el turco. Gente que le hacen estar mal. ¡Qué feo! Qué buena producción, por Dios. Impresionante. Qué feo, mirá, 30 gordos en Tarlipe. Horrible. Un calor humano atrás de repente. Ay, que vienen con toda la cosa así. Yo creo que explotaba. Si tenía la cara de alguien enfrente, creo que le pegaba un bofe o algo. Porque te lo sacás. Oh, terrible. Tantas faltas de respeto juntas. Tantos pirulines juntos. ¡Horrible!